Juez atento, arrancan los competidores de esta sexta competencia, la partida es un poco mala para el caballo Ozon Pari, se queda en los últimos lugares, salta rápidamente Geonosis y por la parte interna Machiavelli a tratar de buscar el primer lugar, en el tercero se viene acomodando por el centro de la pista, el número 6, el ejemplar Unlimited Dara, en el cuarto Dardanelos, en el quinto por fuera Mason Sun, en el sexto intenta meterse Kim Tai, Geonosis, mientras que el ejemplar Ozon Pari y Bye Bye Man están cerrando el pelotón, domina Machiavelli con Emisael Jaramillo, ventaja de medio cuerpo sobre Geonosis, con Lionel Reyes que trata de perseguirlo en 23.4, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero aparece Unlimited Dara, en el cuarto Dardanelos, en el quinto intenta meterse Kim Tai por la parte interna, luego mejora Mason Sun junto al número 14, Bye Bye Man, mientras que el 12 Ozon Pari está en los últimos lugares, Machiavelli por dentro, por la parte externa Geonosis, Allá viene Dardanelos a tratar de comprometerlos en 46.2 para la media milla, muy exigido Unlimited Data, queda cuarto, en el quinto se moviliza Ozon Pari, luego trata de mejorar Bye Bye Man junto al ejemplar King Tai, mientras que el 8 Mason Sun se quedó en el último lugar, Geonosis a la punta, ataca Dardanelos por la parte externa, Unlimited Data reacciona por la parte interna y se va contra los punteros, Unlimited Data pegado a la baranda interior y Dardanelos por el centro y por la parte central de la cancha el caballo Geonosis, cuando ingresan ya a la recta final de Gostrimpar, se abre mucho Dardanelos aunque mantiene la punta, Geonosis por el centro en el segundo, en el tercero Unlimited Data, en el cuarto Machiavelli, domina Dardanelos, insiste Geonosis por la parte interna nuevamente contra el puntero, domina Dardanelos, insiste Geonosis por la parte interna, vienen para un gran final, ganó el 11 Dardanelos, segundo Geonosis, segundo Geonosis, tercero Unlimited Dara, cuarto para King Tai, ¡Gracias por ver!